¿Cómo desactivar brillo automático en un iPhone 6S y en iPhone 6S Plus? Si en tu iPhone 6S o 6S Plus tienes activada la opción de brillo automático y no quieres que se ajuste el brillo según quiera el iPhone y quieres que permanezca siempre en el mismo nivel donde lo has dejado lo que tienes que hacer es entrar en ajustes y una vez que estés dentro de ajustes tienes que ir a accesibilidad Déjame decirte que si este vídeo te sirve te agradecería mucho que me dejases un me gusta Ahora que estás dentro de accesibilidad tienes que ir a pantalla y tamaño del texto Cuando estés dentro de pantalla y tamaño del texto tienes que bajar hasta que encuentres brillo automático Como puedes ver está aquí abajo del todo simplemente para desactivarlo le vas a dar y ya está, y así es como se puede desactivar el brillo automático en tu iPhone 6S y 6S Plus